El Evangelio del Día Domingo, 31 de Julio del 2022 Décimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 12, versículos del 13 al 21 Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. En el Evangelio de hoy, San Lucas nos menciona que un hombre del pueblo le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús se niega, porque Él no vino para ser parte en las cosas materiales ni de las cosas terrenales, sino que descendió para mostrarnos las riquezas de las cosas divinas, de las cosas de Su Padre, para que alcancemos nuestra salvación. No quiso ser juez de los pleitos, ni árbitro en la repartición de las herencias, porque Él vino para ser juez de los vivos y de los muertos, y el árbitro de los méritos, de las buenas obras. Jesús vino para atender y ocuparse de otras cosas más interesantes, como el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Por eso, la petición cristiana debe estar centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Por esta causa, es rechazado con mucha razón aquel hermano que procuraba ocupar a Jesús para las cosas corruptibles, cuando Él es el dispensador de las gracias celestiales. Entre hermanos, no debe ser la codicia, sino el cariño, el que media en la partición del patrimonio. Y los hombres han de mirar más al patrimonio de la inmortalidad que al de las riquezas materiales. Por eso se nos ha enseñado que primero busquemos el reino y la gracia de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Y además, que evitemos toda clase de avaricia, porque la salvación del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. En la siguiente parte del Evangelio de San Lucas, durante los tiempos de Jesús, la situación social y económica era complicada. Mientras en algunas ciudades crecía la riqueza, en las aldeas aumentaba el hambre y la miseria. Mientras los campesinos se quedaban sin tierras, los terratenientes construían silos y graneros cada vez más grandes. Y Jesús, por medio de una parábola, revela qué es lo que piensa de esta situación tan contraria al proyecto querido por Dios, de un mundo más humano y equitativo para todos. No narra esta parábola sólo para denunciar los abusos y atropellos que cometen los terratenientes, sino para desenmascarar la insensatez en que viven instalados. Un rico terrateniente se ve sorprendido por una gran cosecha. No sabe cómo gestionar tanta abundancia y se dice, ¿qué haré? Su monólogo nos descubre la lógica insensata de los poderosos que sólo viven para acaparar riqueza y bienestar, excluyendo de su horizonte a los necesitados. El rico de la parábola planifica su vida y toma decisiones. Destruirá los viejos graneros y construirá otros más grandes. Almacenará allí toda su cosecha. En adelante, sólo vivirá para disfrutar y se dice, Ya tengo bienes acumulados para muchos años. Descansaré, comeré, beberé y me daré a la buena vida. De forma inesperada, Dios interrumpe sus proyectos y le dice, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Este rico reduce su existencia a disfrutar de la abundancia de sus bienes. En el centro de su vida está sólo él y su bienestar. Dios está ausente. Los jornaleros que trabajan sus tierras no existen. Las familias de las aldeas que luchan contra el hambre no cuentan. El juicio de Dios es rotundo. Esta vida sólo es necedad e insensatez. En estos momentos, prácticamente en todo el mundo, está aumentando de manera alarmante la desigualdad. Este es el hecho más sombrío e inhumano. Los ricos, sobre todo los más ricos, se van haciendo mucho más ricos. Mientras los pobres, sobre todo los más pobres, se van haciendo mucho más pobres. Este hecho no es algo normal. Es, sencillamente, la última consecuencia de la insensatez más grave que estamos cometiendo los humanos. Sustituir la cooperación amistosa, la solidaridad y la búsqueda del bien común de toda la humanidad por la competición, la rivalidad y el acaparamiento de bienes en manos de los más poderosos y de los más insensatos del planeta. Desde la iglesia de Jesús, presente en toda la tierra, se debería escuchar el clamor de sus seguidores contra tanta insensatez y la reacción contra el modelo que guía hoy la historia humana y que la lleva a su perdición y no a la salvación de sus almas. Hermanos míos, aquí, en este mundo terrenal, lo dejaremos todo, y solamente nos llevaremos sobre nuestros hombros la carga de nuestros pecados y nuestras recompensas por las buenas obras que hemos realizado. Recordemos que se nos pedirá cuenta de todo ello. No conviene, pues, darse a las delicias de la vida, engordar el cuerpo y enflaquecer el alma, cargarla de peso, envolverla en tinieblas y en un espeso velo. No amontonemos riquezas terrenales, materiales, no seamos codiciosos, egoístas, porque eso no vale ante Dios. Recordemos que el que atesora y amontona bienes de manera ambiciosa es rico para sí mismo, pero nunca será rico para Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.